Gibrán Ramírez Reyes, doctor en ciencia política, profesor de ciencias sociales, colaborador en este espacio, está con usted y con nosotros. Creo que es un buen momento, Gibrán, si nos permites comentar esto que ocurrió alrededor de la marcha. El asunto de quemar la fotografía de la ministra Norma Piña roba mucha atención a lo que significó el concentrado masivo de personas a favor del régimen de la Cuarta Transformación. ¿Tú cómo lo estás leyendo? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, Pepe, yo creo que se pueden interpretar en conjunto todas las cosas. Es decir, se ven varios signos de lo que pareciera ser un sentimiento de estar bajo ataque por parte del movimiento que encabeza el presidente de la República. No es normal esa intolerancia. Ya han abordado cómo se ha ido polarizando el clima, pero particularmente resulta paradójico que en algo que se presumía que iba a ser una celebración, se acabe realmente liberando energía negativa contra lo que juzgan como traidores. No sé por qué traidores a qué, si que yo sepa la ministra nunca ha sido parte de Morena, del movimiento, ni parte del poder ejecutivo para decir que lo haya traicionado en algún sentido, sino que lo que hay es un clima donde se pide obediencia a ciega, quizá por los gestos que tuvo antes Arturo Saldívar. Hay quien ha justificado estos gestos diciendo que es parte de las tradiciones del pueblo mexicano, que mara los judas, que esto se hacía antes, etcétera, etcétera. Pero viendo el contexto no hay justificación. No es un carnaval, no se hace desde la oposición al gobierno, no se hace de un movimiento que esté en el gobierno, pero resistiendo embates de la oligarquía. No, al contrario, el presidente está muy bien con todos los grandes magnates de este país y por lo menos los diez más grandes han ganado más en este sexenio que en sexenios pasados y los mineros, por ejemplo, han tributado menos. Pero hay otros signos de intolerancia que aparecieron también como un llamado tendedero de traidores, donde se incluía también a gente que pertenece al movimiento, pero que no va con las candidaturas favoritas de López Obrador, es decir, con Claudia Sheinbaum o con Adán Augusto. E incluso se repartieron panfletos donde se decía que quienes criticamos al presidente de la república teníamos que ser desaparecidos. Hay un sentimiento de que el presidente está bajo ataque, aunque sea el jefe del Estado mexicano. No encuentro entonces la celebración que aparece en el discurso. En el discurso se dice que se está haciendo una gesta de la misma magnitud. Eso se sugiere, eso se sugiere en el discurso gráfico en la plaza de la Constitución, cuando se equipara a Lázaro Cárdenas, a López Mateos y a López Obrador por haber nacionalizado cada uno una industria estratégica. Pero la verdad es que ese discurso, que quedó muy bonito, no corresponde en nada con la realidad. López Obrador no es Lázaro Cárdenas. La nacionalización del litio es algo muy cercano a una farsa, porque el litio ya era nacional. Lo único que se dice es que estará bajo control del Estado mediante una empresa que administrará y que ahora se ha proyectado que administre de acuerdo con empresas privadas, que son las que llevan los 36 desarrollos del litio en el país. Es decir, se convoca una celebración. Se habla de una situación histórica y se establecen paralelos con la gesta cardenista. Pero lo que hay en la materialidad del gobierno está muy distante de eso y creo que es mucho más elocuente del momento político que se vive, esos discursos no escritos que estigmatizan a todos aquellos que no piensan como el presidente y como la línea más dura del oficialismo. Me parece indicador de una crisis en la narrativa del presidente, de que se acabó cualquier planteamiento de futuro. Lo único que queda es atrincherarse en la veneración de un dirigente porque no hay un discurso por fuera de eso que una a un movimiento tan diverso. Entonces, al no haber ese discurso para convencer, se recurren a estas amenazas violentas. El que está afuera está en el error, merece ser quemado, merece ser agredido. Yo te quiero decir, Pepe, es algo que a mí me ha sucedido en las calles también. Así como mucha gente se acerca a felicitarlo a uno por las participaciones que tiene en este programa o en otros espacios en los que estoy, hay gente que se siente con el derecho de llegar a insultarlo en un momento de su día o de descargar ahí una frustración que sienten por alguna razón. Me parece que no son tiempos buenos para la conversación pública, que todos tenemos que hacer un llamado a la reconciliación y que tiene que quedar claro para la gente a pie, para todos los ciudadanos que estamos fuera del poder político, que esto no es un pleito de identidades ni un partido de fútbol para andar con actitudes de barra brava. Esto es el Estado mexicano y el discurso que se pronuncie tiene que ser evaluado también respecto de los datos que haya de la realidad. Si no, perdemos o más bien corremos el riesgo de prestarnos a juegos que no benefician a la ciudadanía en nada. Estamos en el reino de la narrativa y cada vez nos olvidamos más de ver la realidad. Muchas gracias, Gibran. Como siempre, bienvenido con tus comentarios. Gracias a ti, querido Pepe. Hasta pronto. Hasta pronto. Igualmente, Gibran Ramírez Reyes, colaborador en este espacio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx